¿Qué es el Club de Loma de Zamora? Para nosotros es muy importante que nos escuchen. Esto es todo ad honorem, es todo pulmón y a veces se generan situaciones de angustia, del enojo, del tarifazo, de no poder resolverlo. Entonces, que nos escuchen, nos reciban y nos dedican un tiempo. Realmente eso es mucho más que las muchas ayudas que nos han hecho, las luces LED, ayudas para viajes, ayudas para indumentaria, pero la contención de poder ir a contarle a alguien la problemática del club, eso es invalorable y es lo que destacamos siempre. Gracias.